¡Hola, hola! Mi nombre es Mirai y me está marcando Lira. ¡Hola, soy Lira! Así, así se quiere. Ella se quiere presentar por mí. Ok, gracias. Bueno, ahora sí. Hola, hola. Mi nombre es Mirai y estamos en un nuevo episodio de Pokémon Oro, Heart, Gold, Random Lock. Ya después de que nos marcará Lira para interrumpir, no se va a decir que nos marcará Lira. Es que tiene un nombre muy parecido al mío. Pero bueno, leveleé un poquito a Kasecita. La leveleé al 15. Acabo de darme cuenta que el gimnasio está al nivel 19. Entonces ya no puedo levelear más a Kasecita. Necesito pelear con Kasecita solamente porque si no, si no me destruyen. Pues, como pueden ver, tiene naturaleza... ¿Dónde está la naturaleza? A dócil. No sé qué haga, pero ahorita lo vemos. Ah, no, no, no lo sabemos. No lo podemos saber. Pero tiene flexibilidad, que eso es muy bueno porque no pueden paralizar a Kasecita. Entonces es clave, va a ser clave. Y acabo de ver que tenemos un objeto aquí que no agarre. Entonces digo, pues lo vamos a agarrar. A ver si no nos aparece un Pokémon, maldita sea. ¿Turtuigue? O sea, me pudo haber salido un Tortuigue también. Pero siento que me gusta más Sphil, honestamente. Beso dulce, eso es para paralizar, ¿no? Bueno, lo tendremos en cuenta. Pero lo que quiero hacer hoy es ir a... Ya por esta blanca. ¡Ach! Les pido una disculpa, ¿eh? Ahora siempre que juegue tengo que estornudar, ¿qué? Ah, ya me acordé. Tenemos que ir a la Torre Radio a ganarle la tarjeta y que... Hola. ¿Dónde está la...? Aquí está. Es que de repente se vio extraño el juego y dije, ¿hola? Mira, vamos a hablar con esta. Si respondes correctamente cinco preguntas, obsequiaremos una tarjeta radio. Bueno, vamos a participar. ¿Sí? A ver. Nidorinas, sí, todos. ¿Es cierto? ¿Es a Bungore? ¿No Bungore? ¿No Bunguri? No, no se puede. Sí, sí, es cierto. Rosy no es rosa. Ok. Ok, es que este test me lo sé de memoria, entonces. Eh... Bueno, a ver, yo ahora me voy a decir... Oh my God. Wow, eres la caña. Yo estaba convencida de que la tercera era Bungore. Bueno, es que eres un poquito Lerdux. Por no decirte otra cosa peor. Pero bueno, ya vamos al gimnasio después de esta cosa tan innecesaria. Bueno, no es tan innecesaria porque realmente la radio es útil. Pero... Aquí me suena que había algo interesante. ¿Qué es aquí? Si te tratas de ver a tus Pokémon, ellos te querrán. Bueno, claro que no. Está acostumbrado a mí, o sea. Pero ¿y si le enseño a Mirita? A ver. Miran, es que están súper subidos Sergio y el otro. A ver. Es bastante mono. Ajá. Ajá, gracias. Ah, claro, sí. Sí, sí. Sobre todo. Es que yo la verdad es que pienso que me van a dar cosas. Y probablemente esta me iba a dar algo si tuviera la felicidad más alta. Pero como no la tengo, pues se pode un poquito. Esto es lo de las bicis, ¿no? Pero esto todavía no. Vamos al gimnasio. No me quiero enrollar demasiado porque... No quiero... Extender. 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 Extender tanto esto porque tengo que grabar con casecita. No sé qué vaya a grabar. Yo creo que estar Diwali y el Mario, que es serie de su canal, para que la vayan a ver. Ahora. ¿Qué opinan? Es que no sé. Me tengo que enfrentar a todas, ¿verdad? ¿Y cuántas son? ¿Como cinco? Bueno, vamos a pelear. Alá, tienes bastante gracia y me estás cayendo muy bien. Pero no creas que voy a contenerme. Mira, ¿y tú crees que yo sí me voy a contener contigo? Clerc, Chloe. Bueno. ¿Cómo le, Clerc? Bueno, Sceptile, facilísimo. Le tiramos Rayo Aurora y se muere. Si somos más rápidos. ¿Para eso, pincho? No. Ok. Ok. Rayo Aurora lo tiene que matar. Le sacamos como siete niveles. O sea, por favor, si no lo matas, si no es ridículo. No es. Esperando tener que recurrir a usar otro Pokémon. Uy, es demasiada experiencia. La verdad es que esto me preocupa. Spinarak. Spinarak también. Vamos a seguir luchando. Como todo depende de casecita, la voy a ir a curar. Cada dos por tres, cada pelea. Si sale mal, la voy a ir a curar. Porque es mi único soporte en este gimnasio. Cuya nos iba a ver cuánto me hace eso. Bueno, bastante, pero lo aguantamos. Es que entiendo que me estoy arriesgando bastante. Pero es que, si no. Jan Mega. Vamos a cambiar a Mirita. Con todo el dolor de mi corazón tengo que cambiar a Mirita. Yo creo que va a subir al 19, pero no importa. Sí, ya está por subir. Pero es que ya no quiero arriesgar más a casecita. Aparte es nivel 16 el Jan Mega. O sea, pesadilla. ¿Por qué le hice pesadilla, maldita sea? ¿Vola sombra? Yo creo que se muere, ¿no? ¿Es bicho volador? Ah, pues lo aguanta el maldito pelaraña. ¿Eso qué me hace? Ah, bueno, pues me da igual. Como si pudiera escapar de un combate, ¿no? Bueno, o sea, obviamente no es solamente para escapar. O sea, no pudo cambiar de Pokémon. Pero qué bueno que quite a casecita. Porque si no... Me muero. O sea, me muero yo aquí. Mirita, pues nivel 19. No, no. Dios mío, ¿eh? Dios mío. Vamos a curar porque esto no es posible. Omar algo anda mal. Entonces... Estoy nervioso, ¿eh? Nunca voy a negar que esto me da demasiados nervios. No sé si vaya a tener que cancelar un Pokémon para la pelea. No sé a cuál. Yo creo que podríamos cancelar a Johnny. Porque casecita tiene ataques de agua. Tiene ataque normal. Lo único que no tiene es la garra umbría. Pero siento que no nos va a tocar contra algo psíquico. Entonces... No creo que sea demasiado problema. Aparte, siempre tenemos a Mirita. Y Mirita, pues... Pro-God. Este... God-tier es Mirita, la verdad. Pues casecita, a ver qué me dice casecita. ¿Está preparada casecita? Ah, no. Que nada más mira fijamente hacia abajo. No, no se siente preparada. Está igual que yo. Pero bueno, casecita. Yo siento que vamos a ganar. Vamos a ganar, casecita. Ah... 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 Si son cinco, ¿no? Porque si es otra más... Me mato. Me mato, eh. A ver. Esta es una. Vamos a ver qué nos saca. Espero que nada muy extraño. Porque... Ya las veo capaces a todas. Chansey, Chansey... Bueno, me da igual. No creo que tenga nada extraño Chansey. Vamos a ver qué le podemos hacer. Le podemos hacer... Quiero ver sus datos. Porque quiero ver qué tanto hace todo. A ver, movimientos. 40 de potencia. 65. 80. Vamos a hacerle buceo. Aparte, ese estaba a favor. Entonces... ¿Cuánto le haré? Bueno, no sé. Vamos a ver. Golpe que a veces es más rápido que yo, eh. Pero no me hace demasiado. Y retrocede. Es que... Casecita, por favor. No, eh. Esto no. Esto no. Bueno, no me hace demasiado. Pero... Búceale, por favor. Búceale a la... A la... Maldita esta. Encanto. O sea, es que me quiere matar el... Me da miedo Chansey. ¿Por qué? No porque me vaya a matar. El problema con Chansey que yo tengo es... Que... Es uno de los Pokémon que más da experiencia en el juego. Entonces... Si me sube como al nivel 18, me mato. O sea, yo voy aquí. Me mato. Me muero. Me voy de la vida. Búceo. O sea, Chansey muere. Pero vamos a ver qué más nos saca. Si me saca otro Chansey, ya lloro. ¿Eh? O sea... A ver. 873. Es que obviamente iba a subir, pero... Pero yo no quería. Maldita sea. Estás muy subidita, eh. O sea, por favor. ¿Es en serio? ¿Es en serio Kyogre? ¿Kyogre, de verdad? ¿De verdad Kyogre? Para un ser de Rayo Aurora. ¿Cuánto me haces? O sea... Baja el hábito de la vida mínimo. No le hago nada. Es que es tipo hielo, ¿verdad? El que es efectivo... Bueno, disco. Vamos a sacar a... Johnny, yo creo. No pensé que me fueran a sacar a Kyogre, la verdad. No me da mucho miedo Kyogre. Pero... O sea, tenemos que tenerle respeto. Claro, es un Kyogre. Yo creo que le vamos a hacer... Garrombría. Vamos a ver qué tal va Garrombría. Bomba huevo, no. Garrombría. Ok, bien, va bien. Garrombría. Ok, va. Está controlado. Está controlado. No te pases. Kyogre, no te pases. ¿Qué me baja? No. No, no me hagas esto. Ay, qué mierda. De verdad. Vamos a restaurar PS con una poción. Y es que ya no me queda de otra. ¿Qué más hago? Vamos a usar poción. Y si no, pues puedo cambiar a Mirita siempre, pero no me dan ganas de cambiar a Mirita. Vamos a ver. No falles la Garrombría, por favor. Te lo pido, te lo suplico. Por favor, Johnny. No me hagas esto. Johnny. Johnny, te quiero mucho, Johnny. Por favor. Garrombría. Y me baja más la precisión. Ay, Latina. Pero... Mira, evidentemente voy a tener que sacar a Mirita. Ya es... Algo de más fuerza. Entonces... Es que si no... Si no me van a matar a Johnny, entonces es lo más lógico. Prefiero que me hagan... Espérate. Ah. Dije, esto será psíquico, pero no. O sea, obviamente el viento plata es bicho, pero yo me preguntaba si yo era psíquico. Pero bueno. Está muerto el Kyogre. Quizás va a subir de nivel Milita. Y ya no lo vamos a poder usar, pero no pasa nada. No subas... Bueno. Me das tú igual. Casecita, claro. Sí. Ay. Quédate... Muy bien. Johnny, tú no subas tampoco. Ok. Ok. Esto estuvo bien. No murió nadie. Simplemente gastó... Nadien. O sea, dije nadie. De verdad. No murió nadie, pero pues gastamos una pución. Teníamos que... Entonces, pues... Oye, nada más son cuatro, ¿no? Las... De estas. Ah, está bien cuatro. La voy a ignorar. La verdad es que la voy a ignorar. Pero voy a ir a la tienda. A ver si me da una super poción o algo. Que no estaría mal. Que me diera algo interesante. Por una vez en la vida que lo ocupo. Pero bueno. Mira qué bien que Mirita no subió de nivel. Es que... Lo que más me dio coraje... Es que me sacaran un Pokémon de tipo agua. Siendo que... Sergio no lo puedo sacar. Johnny... Casecita... Pero Mirita es el único... La... Bueno. Es hembra, ¿no? ¿Mirita es la única? ¿El único? Bueno. No lo sé. Lo que sé es que solamente Mirita podría con... Con el Kyogre. Bueno. Si es que no me hubieran bajado la precisión. Claro. Vaya es Rimoya. ¿Eso qué? Nada. O sea. Podemos dar las Vaya y Rimoya. ¿Para qué tipo de ataques son? La verdad. Qué porquería, ¿eh? ¿Dónde está lo de las Vaya? Aquí está. Deberita ataque sufre eficaces de tipo hielo. Vamos a dársela creo que a Sergio. Sergio es... Creo que le hace daño al tipo hielo. Y es que no hay otro Pokémon aquí que... Que sea débil al hielo. Entonces. Mira, no sé. Simplemente... No sé. No sé. No soy científico. Pero bueno, vamos. De repente como que... Se pone extraño el juego. Lo siento yo mucho. No es mi intención que... Que se laguen y nada, pero... ¿Qué hago? O sea, la verdad es que los juegos a mí me tratan mal. Hola, ¿cómo se pasa por acá? Ah, por atrás. Claro. Pero... Ok. Vamos a ver. Oye, no te confíes demasiado por el hecho de que parezca frágil, ¿eh? Es que en un random block no te puedes confiar de nada porque te terminan sacando un Rayquaza. ¿A Nidorina? Súper bien. Vamos a hacerle Rayo Aurora. Bomba huevo, no me haces nada, maldita. Lo fallas. Espero que le hagamos mucho daño. Demasiado. Muchísimo. Bueno, le hicimos un buen daño. Rayo Aurora. Billis. Ah... Ah, ya me puede... Ya me puede paralizar. Me imaginaba que Billis era otro movimiento, perdón. Mira, crítico. Es que Casecita es... Es el mejor Pokémon que me pudo haber salido. Para los ponies, Casecita. Para los ponies. Que te estás poniendo muy subidita. Bueno, es muy subidito, pero... La verdad, qué horror. Prefiero un Pokémon mono antes que uno fuerte. Pero los míos son monos y fuertes. Me va a sacar el Pokémon más horrible y más débil del mundo, ¿no? Uno a uno. Es que... A ver qué ataque tiene. Porque me hace algo de tipo psíquico y... Qué risa. Ay. Ay. Qué raro, ¿eh? Qué raro me parece. Es que me sacó un 1, un A. O sea, encima una A. Me hará más daño ahora. No. Es que no sé qué es estímulo. La verdad es que yo, de ataques, no sé mucho. Me hace falta jugar mucho VGC para ver más ataques. Pero yo, la verdad, es que estoy un poquito instalado en ataques. Ay, Hunter. Ay, Hunter. Vamos a... Es que me da miedo que tenga bola sombra. A ver, vamos a hacerle un Rayo Aurora. Gas venenoso. Maldita sea. Me envenenó. Me envenenó. ¿Cuánto le haremos? Ida a la mitad de la vida. Espero que no me haga nada extraño. Rayo Aurora. Polución. No me mates. Ay, ok. Ok. Ok, ok. Todavía le queda otro, pero... A ver, vamos bien. No, no, no me puedo quejar de esto. A ver, sube al nivel 19. Casecita... ¿Friopola? A ver... Es que Friopola... ¿Qué hago? ¿Por qué Friopolar? Es que no creo yo dar un Friopolar, pero... Mira, lo podemos poner. Por nieve polvo. Que nieve polvo no lo voy a usar jamás. Entonces... Vamos a poner Friopolar. A ver, sí. El veneno me resta PS. Me parece perfecto. Manta. Y que vamos a cambiar a Johnny. Que yo creo que no va a subir de nivel con la manta raya esta. O sea, es una manta raya. No puede subir de nivel. ¿Es la grande? Ah, no, es la chiquita. No, no sube de nivel. Definitivamente no. Vamos a hacerle agarrombría. Y vamos a ver cuánto le quitamos. Y quizás mitad de vida. Bueno, casi toda la vida. Picotazo. Hazme el picotazo todas las veces que quieras. Me da igual. Bueno, listísimo. A ver, prosigamos. Prosigamos con esto. Ay, ¿qué está? ¿Qué estoy haciendo? No, tenemos que irnos porque se nos muere la foca. ¿Se nos muere la foca? No se muere, pero se nos muere la foca, ¿no? Entonces. Eh, sobrevivió. Felicidad. Alegría. Pokémon. Pero bueno, como sé. ¿Qué me deje? ¿Qué me deje en paz? Bueno, no. Si me das una poción, no, no me dejes en paz. No me dejes en paz. Pero. A ver. A ver, ¿quieres que descanses hasta que se reponga? Sí. Todo lo que me digas tú. Todo lo que me digas. Pues, entonces todos los Pokémon quedaron al nivel 19. O sea. A ver. Dame un segundo. A ver, vamos a poner esto. Sí. Entonces ya nos podemos enfrentar con Blanca. Yo creo que vamos a abrir con Casecita. Porque Casecita ha sido clave. Entonces. Entramos con Casecita. A ver. A ver qué tal nos va. No creo que nos vaya mal. Pero es que me preocupa. O sea, definitivamente es preocupante. Porque es Blanca. Y Blanca me intimida. A pesar de que no tenga los mismos Pokémon. Me intimida porque siempre ha sido poderosa ella. ¿Te imaginas que no están randomizados? Si me saqué un Miltank. Tú no estás en la Torre de Radio. Entra en los Pokémon. Y los cuidas bien. ¿Qué te importa? O sea. ¿Qué te importa? Maroma. Que yo me quiero pelear. Landon. Claro que sí. ¿Así te llamas? Landon. ¿Qué eres? Ingeniero Landon. Bueno. Why now. Muchísimo ojo. Con este Pokémon. ¿Por qué? Yo ya me los conozco de pies a cabeza. Yo ya los conozco estos Pokémon. ¿Qué es eso? Ah. ¿Yo para qué me quiero curar? De hecho no tengo ni pociones entonces. Confusión. A ver. Vamos a ver cuánto voy a hacer una confusión de este. Nada. Bueno. Rayo Aurora y acabamos con el primer Pokémon. ¿Será este el gimnasio más fácil del juego? Acabaremos con Blanca en dos segundos. Literal. Volví. ¿Es en serio esto? ¿Es en serio? ¿Así de fácil? ¿Qué? Solo me queda uno. Da igual. No voy a perder. Pues yo creo que sí. Te hago un Rayo Aurora a tu Volví. Y al ataque. Ay. Ay no chicos. No. No. No please. No please. No please. A ver. Rayo Aurora lo tiene que matar. No lo mata. Quizás no. Quizás no. Quizás no. Pero. Sergio puede. Sergio puede. Yo confío en él. Tú puedes. Al ataque. Bueno. Tú no vas a hacer nada a mí. Evidentemente. Pero. De todas maneras me hace mucho. Vamos a darle lanzar rocas. Acuacola. Acuacola. Ay. Ay. No maldita sea como es. Es en serio. A ver. Lo siento mucho. Pero yo no sabía. Que podía tener acuacola. Qué. Acuacola. El Volví. En serio. Es un chiste. Es un chiste. Esto de verdad. Acuacola. El Volví. Acuacola. El Volví. Y me va a hacer. Acuacola. El Volví. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero bueno. Ya este primer gimnasio. Yo dije. Uy. Es que por andar diciendo. Que iba a ser fácil. Me mataron. Al Pokémon. Qué gracioso. Debí de sacar a Mirita. Desde una primera instancia. Pero yo creí. Que Sergio podría. O sea. Es que no me esperaba. El Acuacola. Era imposible saberlo. Era imposible saberlo. No lo podía saber. De verdad. No lo podía saber. Pero bueno. Ya tenemos. Ahora. Ahora sí. Por fin. La medalla Planissi. A pesar de que me haya costado. Una vida. Maldita. Maldita. Ay. Llora. Sí. Me da igual. Lloro más. Yo que perdí a mi Graveler. Maldita. Dice. O no. Has hecho llorar a Blanca. No te preocupes. De pronto se le pasará. Ay. Ay. Sí. Es que de verdad. Me da. Asco. Esta. Esta mujer. Me da. Asco. Es que es una niña de 10 años. Me da asco. Me da asco. Demasiado asco. Con la medalla Planissi. Los Pokémon podrán usar fuerza fuera del combate. Y toma esto también. ¿Qué es? Porque a mí la otra vez que me dieron esto era Beso Dulce. Entonces. Beso Dulce. Sí. Sí. Beso Dulce. Ah no. Es otra. Maldición. Bueno. Maldición está bien. Lo que no me parece también es que ya hemos perdido al Graveler. O sea. Ya van cuatro bajas. Y vamos por el tercer gimnasio. O sea. Tengo que tener demasiado ojo. Es que de verdad. Lo del Graveler me parece fatal. Pero es que ni siquiera reacciono enojado. Es que simplemente no me esperaba. Acuacola. De un Graveler. Acuacola. No te lo esperas. De un Volbit. O sea. En un Volbit. Acuacola. Era imposible saberlo. Lo siento mucho. Aparte no tenía las vallas necesarias. Si ahorita me da una valla de agua. Me muero. Pomaro. No sé cuáles son esas. Espero que no sean las del agua. Tienes otra cosa. Estoy seguro. Dillo. Vaya Dillo. Creo que esa es de tierra. Vaya Pacio. Me está dando muchas cosas. Mira. Pobre de ti. Que me hayas dado vallas de agua. Pobre de ti. Esta se ve de agua. No. Espérate. La Pacio se ve de agua. Maldita. Sea. Que tristeza. De verdad. No me lo. No podía saberlo. No podía saberlo. Lo siento mucho. De verdad. No podía saberlo. Así son las cosas. Si hubiera tenido la valla de agua. Se la daba al Graveler. Pero. No lo podía saber. Lo siento demasiado. Yo tampoco lo quería perder. Realmente. Iba a dar para más Graveler. Pero no se pudo. No. No siempre se puede todo. Entonces. Pues. Lo siento mucho. Pero. ¿Qué más hago? Vamos a ponerlo. En el PC de los muertos. Igual. Y me emocioné. Al poner solamente. Siete vidas. Pero bueno. Vamos a. Mover. Al Graveler. A su. Caja de la muerte. Ahí está. Decepción. Vamos a mover. Aquí. Oye. Que ya. Hay cuatro. O sea. Espérate. Ya hay cuatro gentes. En el muertos. O sea. Y en orden. El Pocholo. Este es. Jonathan. Este es Gianfranco. Y aquí está Sergio. Yo no sé. Al juego. No le gusta que tenga. Pokémon de tipo roca. Tierra roca. Mm. Nada. Mm. Mal. Pero bueno. Ya. Mínimo veamos lo positivo. Ya vamos por el tercer gimnasio. Y nos pudo ir peor. Realmente Graveler. A ver si era importante. Si podía ser bueno. Pero no era uno de los Pokémon que más me importaba. Yo siento que me importa más. Actualmente. Casecita. Y mirita. Yo ni no sé si tanto. Pero. De todas maneras. Es una pena. Nunca es bueno perder una vida. Pero bueno. Lo vamos a dejar por aquí. Y. Ya después de este combatazo. Que fue un combate horrible. Súper aburrido. Yo no entiendo por qué me tocaron. Estas. Cosas. Pero. Bueno. Volvita a Coca-Cola. O sea. Volvita a Coca-Cola. Por mi parte es todo. Hasta la próxima.